Hola amigos que tal como les va yo soy Gary y aqui les traigo un nuevo video En esta ocasión vamos a jugar un juego obviamente que ya no he jugado muchisimo Se trata nada mas y nada menos que del PUBG para celulares En esta ocasión vamos a jugar con los gatillos Vamos a probar los gatillos a ver que tal nos va en una partida nueva La verdad es que he estado jugando un poquito menos de lo normal pero he estado jugando Ojo vamos a jugar una partida de la rápida no se como se le llame modo guerra De la que apareces infinitamente Asi que vamos a ver que tal se nos da en esta partida Mierda no 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 que dice Que dice? Ahí esta bien perfecto Vamos a darle vamos a darle Muy bien vamos a caer aqui Vamos para abajo Lo mas rapido que se pueda Muy bien perfecto venga Aqui es de caer rapidisimo y matar super rapido Asi que a darle Lo mas Mierda 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 Donde? 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 No no me jodas No me jodas Neta que toco con este Es neta No me gusta esta arma para nada Mierda Yo voy a leer madre Esta arma no me gusta para nada No te muevas No te muevas Mierda Ahí esta Cayo uno Cayo uno Cayo uno Bien, 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 bien Bien, 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 bien No te muevas No te muevas Mierda Ah No mames No puede ser Neta Mierda Mierda No, 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 no A ver, a ver Lo tengo, 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 lo tengo en la mira No te muevas Ahí esta Bien, papá Llevo tres Y Bien, 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 bien Aquí esta otro Aquí esta otro Mierda No, 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 no No, no, no Oh Bien, 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 bien Llevo cuatro Llevo cuatro Llevo cuatro Llevo cuatro Llevo cuatro Bien, 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 bien Acuéstate Acuérdate Ponte vida Ponte vida Ponte vida Uf Uf, 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 uf Uf, 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 uf Venga Vamos a colocarnos Todo, todo lo que podamos Bien, bien, bien Bien Vamos a Vamos bien Vamos bien, vamos bien, vamos súper, súper bien No mames No me encanta eso de estar aquí mucho rato Pero tengo que ponerme vida Si no voy a valer madre Aquí está alguien, ya lo vi, ya lo vi Vamos a ver dónde estaba Vamos a quitar esto Mira, ahí está, ahí está Venga, venga, venga Me voy a ir agachado, a ver si A ver si no la cago Mierda, escucho a alguien, escucho a alguien por aquí Aquí está Mierda, 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 ya me vio Mierda, no, 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 no No puede ser, mierda, caíste No, me vio, me vio, me vio Voy en segundo lugar, voy en segundo lugar Muy bien, perfecto Tenemos que juntar 40 puntos, 40 puntos Vamos rápido No hay segundos, no Este modo de juego me encanta, me encanta Pero no me gusta esa pistola Odio esta pistola Esta, ¿cómo se le puede llamar? Rifle Soy muy malo para las armas A todas las armas les llamo pistola Así que Da igual Pero está toda madre, voy a tratar de caer Justo donde haya A ver, aquí En el loop No, mejor voy a caer un poquito más atrás del loop Para cazar a la gente Que va a estar en el loop A ver, aquí hay alguien, aquí hay alguien, aquí hay alguien Mierda Mierda Mierda, mierda, mierda ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué está haciendo este hombre? ¿Pero qué está haciendo este hombre? Me cago en Mierda, mierda, mierda Mierda Ahí está Uff Voy en primer lugar, papá Voy en primer lugar Rápido, ponte vida Ponte vida, ponte vida, ponte vida Venga, 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 venga Bien, 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 bien Ponte vida Vamos a ganar Esta la vamos a ganar Esta la vamos a ganar Por lo menos en segundo lugar Mierda Que el consuelo del tonto Venga, vamos a recargar esta Y vamos a recargar esta también Y vámonos Venga, vámonos Aquí está, aquí está, aquí está Bien, toda la cabeza, papá Bien, qué buena Viene alguien atrás Viene alguien atrás Viene alguien atrás ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ya lo vi, ya lo vi Mierda No mames Un solo balazo En serio Bien No hay pedo, no hay pedo Venga Uff Vamos a darle Aquí van a caer un buen Así que voy a darle un poquito más hacia atrás Para Eh Cazarlos Es la técnica, cazarlos Voy en segundo lugar 21 puntos Vamos a la mitad del camino Así que Todísima madre Aquí va a haber un chingo de gente en la casa Eh Aquí ya lo vi Vi, vi, vi Vi, 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 vi Mierda, no Trae metralla Estoy acabado Estoy acabado Estoy super acabado Estoy super acabado Estoy super acabado Oh 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 No mames No hay pedo Me mató Pero no hay pedo No mames Estaba super acabado con ese hombre Wow Qué impresionante Y mierda 19 segundos Wow Pensé que me iba a matar Fue un solo balazo en la cabeza Y lo maté Estuve a toda madre Estuve a todísima madre Me gusté En esa partida me gusté 4 3 2 1 Venga Vamos Esta pistola no me encanta Esa pistola Escopeta Metralleta Como sea No me gusta Este rifle Creo que es un rifle Ahí corríjanme Por favor Expertos en armas Corríjanme Voy a tratar de caer En la parte de arriba No hay nadie No hay nadie Creo que no hay nadie Así que Venga ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Acá, acá, acá ¿Dónde, dónde? No veo nada No veo nada Mierda No veo nada Aquí ¡Mierda! 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 ¡No mames! ¡Qué mal tiro! ¡Mierda! ¡Me jodió la vida por detrás! ¡No puede ser! Y encima quedan 20 segundos para aparecer No puede ser, voy en segundo lugar No sé cuánto, qué tan retirado vaya el primero Pero creo que ya me va a joder, creo que ya va a ser muy difícil que llegue a primer lugar Pero creo que ha sido una partida buena Una partida regular, se podría decir Empecé muy bien Y estoy terminando no tan bien Me gustaría en algún otro momento jugar una partida donde no necesariamente nos toque esta maldita pistola Este rifle no me gustaría No me encanta, creo que no me desenvuelvo muy bien con esto Pero también debo confesar que no toda la gente se desenvuelve bien con esto Así que probablemente si nos toque otro tipo, una SCART o algo diferente Probablemente muera más seguido Así que creo que probablemente ¿Dónde, dónde, 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 voy a morir, así que, no sé qué hacer, no sé qué hacer, ya voy en tercer lugar, mierda, iba tan bien, no hay nadie, coño, ¿dónde están? Muerto, mierda, es que no lo vi, no lo vi, no lo vi, qué pésimo, 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 oh, quiero volver chango, venga, empecé muy bien y estoy terminando de la mierda, estoy terminando muy mal, oh, mierda, aquí va a haber gente y me van a joder, me van a joder, ¿dónde, dónde, 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 no hay nadie, no, seguramente me tengo que retirar para acá, porque si no, desde la casa me van a joder, así que, en cuarto lugar, no puede ser, es en serio, en cuarto lugar, iba tan bien, oh, pero no le tiren la, no puede ser, no, ya valió, valió madre, no puede ser, porque, empecé tan bien, de verdad, esa partida, tenía toda la pinta de ser una gran, gran partida, y resultó ser una basura, me quedé en 24, 24 de 24, ya no he pasado, no puede ser, tuve varias muertes entre chidas y, y buenas, y, y terminó siendo una basura, y encima se acabó esta cosa, muy bien, y mira cómo estoy cayendo, de verdad, así, justamente, como estoy cayendo aquí en el juego, justamente caí en la vida real, así que, vaya tontería, en fin, fue una partida por lo menos divertida, mierda, no morí, qué chingón, en fin, empecé muy bien, deben confesar que empecé muy bien, o por lo menos bien, y también yo debo confesar que terminé en la basura, terminé en la mierda, así que, espero que próximamente me vaya mejor, no me queda más que agradecerles, diciéndoles muchísimas, pero muchísimas gracias, yo soy Gar, nos vemos, hasta la próxima, adiós, yo.